Precisamente ahora en vivo y en directo desde la UNAP, Katy, para contarnos acerca de iniciativas que tiene esta universidad, pero particularmente con la circulación de los virus respiratorios, Katy. Sí, ¿cómo les va, chiquillos? Buenos días. Aquí estamos, precisamente en el Laboratorio de Biología Molecular. Ustedes pueden ver, están los estudiantes, nosotros estamos aquí interrumpiendo una clase donde ellos están aquí contabilizando a través de los microscopios parte de los procedimientos que se enseñan acá en la carrera de tecnología médica y tenemos acá varios equipamientos que nos va a presentar precisamente la directora Alejandra Soto-Labra para que nos muestre parte de las dependencias y hablar un poquito también de los virus respiratorios que ustedes ya saben tienen una alta presencia, una circulación importante en nuestro país, en nuestra región del Bío Bío. Acá principalmente estamos hablando de la influenza y también del virus sincicial. De todo esto nos va a presentar a continuación la directora. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí, aquí estamos en un laboratorio de docencia para los estudiantes donde nosotros tenemos aquí equipamiento para hacer determinaciones de virus respiratorio a través de biología molecular. Contamos con todo el equipamiento para hacer paneles virales, es decir, para hacer determinaciones de influenza, de virus respiratorio y otros virus. También tenemos las cámaras donde hay que trabajar, cierto, en forma muy aséptica para trabajar con este tipo de muestras. Aquí empiezan los alumnos, ¿desde qué momento a ser parte de este trabajo del ámbito científico? Bueno, ellos en realidad tienen una formación básica de ciclo básico de un año y medio y luego entran a un ciclo de formación en su mención y ya, digamos, en cuarto año ellos tienen todo un año de biología molecular. Entonces salen muy bien preparados lo que hoy, hoy en día, en realidad, la biología molecular ha incrementado mucho su uso porque a raíz, cierto, de la pandemia del COVID vino a aumentar el uso de la biología molecular y lo rápido que es en el diagnóstico. Acá, sobre todo, contar con estos equipamientos sin duda que facilita el aprendizaje aún más con todo lo que está ocurriendo, sobre todo después de la pandemia. Sí, por supuesto. Y además que en la formación de los estudiantes, porque hoy en día lo que se requiere son tecnólogos médicos preparados también en el diagnóstico de biología molecular. Entonces, obviamente que nosotros en nuestra malla curricular incluimos un año ahora para que, obviamente, de acuerdo al avance de la medicina y lo que hemos visto, los estudiantes tienen que tener esta formación. Y además de eso, cierto, le hemos proporcionado a los estudiantes educación continua. Nosotros también en la carrera hemos lanzado un diplomado en diagnóstico de biología molecular que, si se quieren seguir especializando aún más, pueden hacerlo con una formación completa en el laboratorio de biología molecular. Miren, ahí está. Miren, equipamiento completamente actualizado con el que los estudiantes pueden aprender, en este caso, biología molecular. Y a propósito también de lo que pueden realizar, en este caso, la detección de los virus, directora, es imposible poder hablar y no dejar de hablar de la preocupación que existe actualmente por las consecuencias que se están generando por el virus, principalmente de la influenza. Enfoque monogenese porque hay que tener principales cuidados respecto a cómo enfrentar esta enfermedad viral. Sí, la verdad es que en una persona sana, digamos, que no tiene enfermedades de base, enfermedades crónicas, en general puede ser, digamos, ambulatorio el tratamiento. El tema pasa cuando, digamos, son adultos mayores o en los niños. Ahí ya puede tener algunas complicaciones que pueden ir desde, cierto, una neumonia, complicaciones también a nivel del oído, se puede inflamar el miocardio, puede producirse una miocarditis, también puede producir una encefalitis, hasta llegar a una sepsis. Entonces, las complicaciones en personas mayores y que tienen enfermedades crónicas podrían ser más importantes. Ahora, lo importante es que cuando una persona, cierto, siente los síntomas, que son de comienzo muy bruscos, el dolor de cabeza, la fiebre, entonces la idea es que cuando siente los síntomas, lo más importante es alejarse un poco del resto de las personas o usar la mascarilla. Entonces, al ir al consultar al médico, cierto, porque generalmente cuando uno se siente mal, va a la clínica, al hospital o al médico, ojalá ir con mascarilla o con algunos de estos como son estos como cositos, unos gorritos que hay, cierto, taparse la nariz, la boca, para no, digamos, porque este virus se transmite por las gotitas. Cuando uno, estoy hablando, yo estoy transmitiendo el virus y no solamente se transmite por eso, es como el COVID, que también se transmite por las manos. Por ejemplo, cuando yo voy a toser, o sea, la idea es no ponerme la mano, sino que si no tengo como con un pañuelo poner mi codo, cierto, y porque el virus además sobrevive mucho rato en la superficie. Por lo tanto, no necesariamente podría ser por las gotitas, sino que también podría ser suspendida en las manos. Si yo tomo, por ejemplo, no sé, en una micro, tomo la manilla, yo me llevo la mano aquí, podría ser entonces ingresar por la nariz o por la mucosa, puede ser por la mucosa, digamos, de la boca, ingresar el virus. Entonces, es un virus que tiene las dos formas de contagio, cierto, inclusive lo que se ha visto que es mucho más por el tema de esto de contacto, que inclusive la parte respiratoria. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en lavarse las manos, tener todas esas precauciones. Directora, hay una situación que está ocurriendo, que en particular uno lo desconoce, y es que la influenza viene asociada, además, ahora último se ha conocido, con la llegada de bacterias, de alguna manera, que no son virus, además del virus de la influenza, viene asociado con una bacteria, que eso, de alguna manera, también perjudica o complica aún más el estado de salud de las personas, y se ha visto, lamentablemente, en personas jóvenes que han llegado incluso a quedar intubadas. Eso también es complejo. Sí, lo que pasa es que estas infecciones virales, son dos infecciones que son totalmente paralelos, digamos. Las infecciones virales parten, cierto, de una manera, y obviamente que producen secreciones, y en un paciente que se complica, obviamente, se ingresa al hospital, se puede, lo que llamamos nosotros, reinfectar, coinfectar, entonces, con una bacteria. Entonces, si tengo el virus, mala bacteria, y una bacteria que puede ser resistente, obviamente que esto complica mucho. Y lo importante, mantener esas medidas de higiene, que quizás en ese momento, más alto de la pandemia, lo teníamos, el cuidado de ocupar la mascarilla, si sentíamos que alguien estaba al lado, alrededor de nosotros, tosiendo, era el tiro, como había que estar atento y decirle, mascarilla, o toser cubierto, mantener el alcohol, también alcohol gel, jabón. La idea es mantener ese tipo de elementos también de proteína. Sí, de todas maneras, yo creo que en el fondo, tenemos que como recordar un poquito el COVID, porque se transmite de la misma manera. Entonces, el lavado de manos, por ejemplo, que es tremendamente importante, usar pañuelos desechables, lavarse las manos, protegerse, digamos, de esa manera, para no transmitir tanto la infección. ¿Ya? En este caso, directora, ¿cómo evalúan ustedes las campañas de vacunación? Que, si bien todos los años se realiza a nivel ministerial, desde el mes de marzo, se anuncia ya la llegada de la vacuna contra la influenza, ¿cómo lo evalúan ustedes hasta el momento? Ya hay 70% de personas ya vacunadas, de los grupos de riesgo, ¿es una cifra positiva? Sí, yo creo que todavía falta, porque la idea es que, obviamente, se llegue a lo que se propuso, la población objetivo. O sea, ¿cuánto es lo que nosotros queremos vacunar? Llegar a la población objetivo para tener esta inmunidad de rebaño, en el fondo, es lo fundamental. Y también se mide por la reducción de casos, por ejemplo, cuántos casos de las personas que están enfermas, digamos, que no están vacunadas, con respecto a las personas que están vacunadas. Así se va midiendo la efectividad de las vacunas, en la gravedad también de los casos. ¿Cuántos casos realmente son de gravedad aquellos que son vacunados de los no vacunados? Pero hasta el momento, ¿cierto? Llevamos una población que alrededor, no tengo seguridad bien en la cifra, porque va cambiando semana a semana, de acuerdo al informe de epidemiología, que vamos alrededor del 70%. Entonces, es importante, entonces, que las personas tengan la educación y se concienticen de que esto es importante. Hay que ir a vacunarse, porque nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Se habla mucho del grupo de riesgo, entonces, mujeres embarazadas, los niños, personas crónicas, que todavía quedan en rezago y que es importante finalmente que ellos consideren que la vacuna más encima es gratuita, que pueden considerarlo y que mudan finalmente a los servicios. Sí, bueno, en todos los consultorios, ahora se ha abierto un poquito más, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero también ha salido un poquito la vacuna de extramuro, que se llama, en el fondo, que van a ciertos lugares, entonces, el mall o un supermercado donde están vacunando, que eso también era para aumentar la cobertura de la vacuna, se han hecho también esas iniciativas, pero en los consultorios, muy expedito, ir a vacunarse, muy expedito, entonces, por lo tanto, la invitación es que todas las personas que son crónicos, que son embarazadas, los niños, los niños no tenemos problemas hasta el quinto básico porque van a los colegios, ¿cierto? Se ha ido a los colegios a vacunar, pero las personas, sobre 60 años, que acudan a los consultorios a la vacuna. Directora, queremos agradecerle estos minutitos a Alejandra Soto Labra, directora de la carrera de tecnología médica y estamos precisamente en un laboratorio de ellos de biología molecular para hablar de la importancia de la vacunación en estos virus respiratorios que estábamos recién en otoño y queda todo el invierno por delante para poder esperar a ver qué es lo que ocurre con estas enfermedades, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Chiquillas, ahí está entonces una buena recomendación por parte de la universidad. Siempre importante ahí tener los consejos desde la academia, Cate, sí que agradecemos este contacto y nos veremos pronto. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao, Cate. No. No.